Hola, vamos a ver cómo rectificar una perspectiva para luego imprimirla y conseguir una ilusión anamórfica. Para ello utilizamos la herramienta de recortar y lo que hacemos es, hacemos una primera selección, por ahí por ejemplo, ya aproximados, y aquí arriba activamos la casilla perspectiva. Entonces ya podemos coger la punta, ponerla ahí y empezar ya a ajustarla un poquito. Lo ponemos ahí y cuando ya lo tengamos, hacemos doble clic y ahí tenemos la imagen rectificada.